Hola amigos de TV Aquí nos encontramos en la casa de Miguel Glasinovich Un cantante muy reconocido a nivel nacional Estamos aquí justamente para hacerle unas preguntas Y conocer un poco acerca de su vida Hola Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos Hola amigos de TVO, ¿cómo están? Bienvenidos acá ¿Qué quieres que te cuente? Un poco de tu vida, cuéntanos de dónde eres He nacido en Santa Cruz, me he criado en La Paz Después he vuelto a Santa Cruz a hacer mi disco Y ahora he tenido que volver a La Paz Porque justamente hace falta compartir con otros músicos Para que el disco salga como se lo quiere Así que ahora estoy de vuelta en La Paz Bueno, cuéntanos qué proyectos tienes para este año El primer trimestre del 2011 tiene que salir el disco El disco se llama Tomando un café Les recomiendo, va a estar muy bueno Y vamos a hacer giras por Cochabamba, por Santa Cruz, por La Paz Para promocionarlo La banda está lista, yo estoy listo Y así que a partir de marzo ya Espero que todos puedan ir y escuchar la música Bueno, hemos venido aquí para conocer un poco más de tu vida Así que queremos que nos cuentes acerca de tu familia Alguna anécdota familiar, de dónde son ellos Mi familia es de La Paz, la mayoría Mis abuelos eran de Croacia De ahí viene el apelido Pero nosotros somos bolivianos No hay ninguna anécdota que contar Somos una familia muy pequeña Más bien, ¿qué es Estito? ¿Qué me has traído acá para compartir? Bueno, te traigo unas auténticas para compartir Para hacerlo más amén a la entrevista Así que, bueno, podemos ser muy... Puedo, puedes ir viendo Por favor Fíjate, a vos primero, vamos a ser caballeros Como antes, intentando componer Vamos a contarnos todo Yo quiero saber más de ti Los amores que lograron De estar dentro de ti Que me rasga la espalda Para que puedas dormir Salud Para mí con la entrevista Bueno, Miguel, cuéntanos un poco Cómo surgió tu interés por el arte Por ser cantante Desde los seis años Yo empiezo con el piano Me quedo con el piano hasta más o menos los doce Y ahí es donde aprendo a tocar Un poco de guitarra Bajo También le meto un poquito la batería Experimento de todo Entonces, de ahí me quedo con la guitarra Y en la promo Es cuando logro hacer unas notas Afinadas con la voz para poder cantar Y de esa forma es que empieza la música de Miguel Lezinovic Y ahora me estoy lanzando como artista Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo tengo 28 Voy a cumplir 29 El 19 de febrero Falta poco Pero nunca es tarde para lograrlo O sea, ser músico Lanzar mi disco Bueno, ¿qué signo eres? A veces soy Acuario Y a veces soy Pisces Es bien raro el 19 de febrero Porque en algunos calendarios dice Pisces A partir del 19 de febrero Y en otros dice Acuario hasta el 19 de febrero Así que por esa razón he preferido No tirarle mucha bola a los signos zodiacales ¿Nos puedes contar un poco sobre tu artista favorito? A ver, mis artistas favoritos Yo creo que como la mayoría de la gente Nos hemos criado escuchando Arjona Pero yo me he inclinado un poquito más hacia la trova Obviamente no te voy a hablar del polémico Silvio Rodríguez Y el que todo el mundo conoce como trovador A mí me gusta más un, digamos, Alejandro Filio Que es un trovador mexicano Me gusta más la forma de componer De expresarse, de cantar Así que creo que mi artista favorito es Alejandro Filio Bueno, supongo que tienes a muchas admiradoras Así que cuéntanos un poco sobre el amor ¿Estás en una relación? Sí, por suerte tengo una compañera Vamos, ya casi medio año Estamos bien Un beso más bien para Nicole ¿Qué más? Me va bien el amor, por suerte Pero antes no me iba tan bien Así es como han nacido tantas canciones El éxito de mi música va a ser el fracaso De todos mis anteriores amores ¿En una palabra cómo describirías el amor? Paciencia Compañerismo No sé, es que hay hartas palabras Pero sí, se trata de eso Más que todo Aceptar a la persona Para así poder compartir Cuéntanos de tu infancia ¿Cuál era tu caricatura favorita? ¿Tu programa favorito? Los Supercampeones Me acuerdo bien Me gustaba Oliver Atom Que era el bueno Y Steve Huga Que era el malo Richard Textex El buen arquero Sí, me acuerdo Los Supercampeones Antes los Los Thundercats también Con Leo No Esos Pero ya no dan en la tele Ya estoy muy viejo Los nuevos dibujos No estoy bien familiarizado con eso Cuéntanos un poco ¿Cómo te proyectas De aquí a unos 10 años? ¿Cómo te ves? Ucha Lastimosamente me veo En una oficina Cumpliendo horarios Como Como tiene que ser Pero por el momento Lo que estoy haciendo Es realizar Este Mi sueño ¿No? Que es Poder compartir mi música Con la gente Cantar Sacar mi disco Pero sí Me veo como cualquier otra persona Padre de familia Casado Con guaguas Con deudas Trabajando duro ¿Qué opinas acerca de la sexualidad actual en los adolescentes? Bueno Vemos que Hay casos de changuitas de 15 años que están embarazadas Dinos qué piensas acerca de esto Terrible Este No estoy de acuerdo Creo que una niña de 14 años Tiene que estar Jugando con sus amigas No sé Obviamente no jugando A la comidita ¿No? Pero Creo que es algo Que no No va conmigo Definitivamente no va conmigo Tienen Les falta mucho por vivir O sea Quieren vivir de golpe Quieren Todo de golpe Y no es así No tienen la suficiente madurez Para Para andar en esas cosas ¿No? Entonces tú Estarías de acuerdo con El aborto ¿El aborto? No No estoy de acuerdo Obviamente Hay que analizar la situación Creo que la mayoría de las personas dicen No estoy de acuerdo Pero nunca se han puesto en los pantalones O en los zapatos de alguien Para Que les pase esto ¿No? Hay diferentes Cosas O sea Si es Un aborto Digamos A causa de una violación Este Creo que sí estoy de acuerdo En ese Sentido ¿No? Además lastimosamente Como el aborto no es Este Permitido en Bolivia Hay chicas que Buscan Abortar donde sea Y se van pues hasta La Jaén Creo A A buscar Casi No sé Un Brujo Aymara Para que les haga Abortar Entonces creo que eso no está muy bien ¿No? Porque descuidan su salud Y ponen en riesgo Su vida Así que Estaría Para resumir Este No estoy de acuerdo Pero Debería Este Se debería poder Acceder a A esto Cuando Hay casos extremos Como una violación Digamos Cuéntanos acerca De tus discos De Tomando un Café ¿Cómo se llama? A ver cuéntanos un poco Es mi primer disco Se llama Tomando un Café Hay una canción justamente Que habla de eso Se llama Tomando un Café El disco El disco más que todo Habla de Vivencias Mías Este De Las cosas que he aprendido En todo este tiempo Obviamente del amor De la decepción Tomar un café Usted sería bien chistosa Porque yo tenía una chica En colegio Entonces ella O sea Terminamos al entrar a la universidad Y en todo el transcurso De la universidad Yo siempre quería volver Con ella Pensaba que iba a volver Y que iba a ser como en colegio Así que el día que me animé A salir con ella Para volver Me contó que se estaba casando Así terrible Así que Nos fuimos a tomar un café Y ahí es donde nace La canción justamente Tomando un Café Que es todo lo que se dice En esa reunión Cómo me explica Que se enamoró De otro chico Cómo decide Unir su vida Junto a otra persona Y así es como Nace Tomando un Café Interesante Ahora Nos puedes contar Un poco más De las canciones Del disco De que Otras cosas más Se trata A ver Básicamente Es puro amor Es como decía John Lennon All you need is love Así que Hay canciones lindas Para enamorados Hay canciones de decepción Hay canciones movidas También Pero tampoco Hay que amargar a la gente Creo que El disco es bastante variado Va a estar muy bueno Bueno Miguel Ahora tengo mucha curiosidad Por escuchar Un poco del tema Tomando un café Así que No sé si nos puedes deleitar A todos Con la canción Sí, sí Podemos resumir Un poquito La canción Hay una Como decía La parte Del encuentro Estás con tu ex Así justamente Es como nace la canción La idea La idea principal Es que estás Tomando un café ¿No? Eso es la idea Por la canción Ya pues tomaremos Un poquito Además para Para la garganta Salud Salud Compre nomás Auténtica Está buena Tiene buen sabor Que milagro verte acá Después de tantos inviernos Que he tenido que pasar En frío y soledad La verdad te ves mejor Debe ser por el amor Se te nota en la mirada No lo tienes que ocultar Se te nota en la sonrisa En tus gestos al hablar En la expresión de tu cara Y en los ojos al mirar Vamos a contarnos Vamos a contarnos todo Yo quiero saber más de ti Los amores que lograron Estar dentro de ti Quien te rasca la espalda Para que puedas dormir Y quien te cuida por las noches Y te hace sonreír Vamos a contarnos todo Y recordemos nuestro tiempo Una vez más seamos Solo nosotros Tómano un café Es algo así, ¿no? La idea de Tómano un café Bravo Muchas gracias Miguel Realmente me sorprendiste Estuvo hermoso Un tema que te llega al corazón Sí, muchas Gracias Gracias más bien a ustedes por venir Qué bueno que te guste la canción Apóyenla chicos Escúchenla Y bueno Un beso grande para la gente Linda de La Paz Que me está viendo Para los amigos Para las admiradoras Ya, no hay mucho, ¿no? Para la gente de TVO Muchas gracias por la Entrevista Y bueno Sigan adelante Sigamos todos adelante En realidad Que les vaya bien Un beso grande Bueno, espero que les haya gustado A todos los amigos de TVO La entrevista Miguel Glasinavich Como les dije Un cantante Muy reconocido A nivel nacional Y bueno Hay que apoyar A lo nuestro Así que Los esperamos En sus tocadas En todo lo que Él vaya a hacer Vamos a tenerlos al tanto Muchas gracias A todos Hasta la próxima Música